9 cuartos de 100. Primero baja la fracción, el 9 cuartos, D baja siempre como multiplicación y ahora el 100. Ahora como hay multiplicación, significa que cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con el que está debajo. Y de arriba conviene el 100 con el 4, porque además vemos que es división exacta. 100 entre 4, 25. Ahora este 25 que salió por acá se multiplica con el 9. Sería 25 por 9, 225. Así que esa es la respuesta. 225.